Una violación grave a los derechos son los allanamientos ilegales que ha perpetrado la policía. Tal fue el caso de la familia Reyes Alonso, en el departamento de León. Así lo expresó el encarcelado Chester Membreño. Sí, buenos días, Canal 12. Es lamentable cómo se están realizando estos allanamientos porque violan todas las normas procesales de derecho procesal, de derecho constitucional y de la garantía ciudadana. Es lamentable porque ya estando en el año 2019, a las puertas de entrada del 2020, en un siglo XXI, las normas sociales y la civilización no deberían de estar en un país que se quisiera apreciar de ser un país democrático y civilizado. No deberían de estar ocurriendo estas cosas. Membreño, de igual forma, demandó la pronta liberación de todos los presos políticos. Sí, es una criminalización de la solidaridad. Y va mi mensaje y mi saludo para todos los presos políticos en general, para los 150, no solo a los últimos 16 que han sido detenidos. Algunos incluso llegaron a comparar a todo lo que está ocurriendo con el nazismo. Regímenes totalitarios como el nazismo. Pero hay regímenes que son peores que el nazismo, que es el comunismo. Todo lo que el totalitarismo comunista, marxista o casino en el mundo, más de 100 millones de muertos. Yo creo que nuestro país, Nicaragua, una democracia tropical, un país latinoamericano, no debería estar queriendo caminar hacia senderos de totalitarismo, porque eso no nos lleva a ninguna prosperidad ni a ninguna riqueza. Lo que necesitamos es democracias liberales, trabajar en el consenso de Washington, que son las democracias liberales, la economía de mercado, el libre comercio, el Estado de Derecho, porque eso sí es lo que va a dar desarrollo económico y social a nuestro país. Noticias 12, Teresa Reyes.